Uno de los ejercicios que más me gusta ¿Cuál es el área de ese plano sombreado que se ve allí? Básicamente es el plano diagonal, ¿sí? Pausa el video, analiza, interpreta, busca un plan de acción Ya vamos a empezar nosotros aquí ¿Ya pausaste? ¿Listo? Empecemos Muy bien Esto es una belleza Lo importante es primero que te están preguntando Ok, el área El área de esa superficie Y esa superficie, ¿cómo la puedes pensar tú? Si eso está dentro de un cubo Voy a colocar aquí un dibujo referencial como siempre Ya tú sabes que intento hacerlo lo mejor posible Para que la explicación quede de la manera más práctica Ok, aquí yo payaseando en el video Mientras que voy dibujando, ¿sí? Mira que si este es nuestro cubo El plano diagonal Suponte que tendríamos esta diagonal Lo picamos así Nos daría esta, digamos, superficie ¿De acuerdo? Debería como hasta acá Nos haría esta superficie El plano diagonal Entonces resulta que tú dirías Pero eso es un cuadrilátero No es un cuadrado ¿Sabes por qué no es un cuadrado? Porque esta distancia que se ve aquí No es igual a esta distancia que tenemos aquí De la altura del cubo Fuese un cuadrado si las lados fuesen iguales Entonces tú dices Pero ¿Cómo hacemos nosotros para calcular esa área? ¿Cómo podríamos llegar a establecer ese plan de acción Para que podamos sin problema Calcular el área de esa superficie? ¿Sí? Entonces ahí tú dices Bueno, pero Ok Lo que sí es seguro es que Esto es el piso Ahí es el piso Atención a lo que te voy a decir Esto es el piso Aquí obligatoriamente hay 90 grados ¿Me sigues la idea? Aquí hay 90 grados Esto es 90 grados Esto es 90 grados Es como si tú tuvieras Literal Visualiza un cubo de Rubik Por un momento Pártelo así en diagonal Y lo abres Vas a ver un cuadrado Un cuadrilátero Pártelo Y lo abres Vas a ver un cuadrilátero De hecho es un rectángulo ¿Sí? Este lado Es el lado L del cubo Si esto mide L Esta longitud es L No importa si mi dibujo es este O si está volteado Al final el plano diagonal Es el mismo ¿Qué necesitamos? Mira Si esto es un cuadrilátero Porfa visualiza que si se parte así Vamos a tener simplemente Un rectángulo ¿Sí? Un rectángulo Donde sabemos que la altura es L Necesitamos encontrar Cuánto es la otra dimensión Para multiplicarlas Ajá Pero esa otra dimensión ¿Cuál sería? Esto que acabo de dibujar aquí Es ese plano Visto ahora de frente ¿De acuerdo? Es el mismo plano Visto de frente Es como si agarraras esto Lo partieras Y lo giraras Y lo ves de frente Al final aquí Tú tienes esto Mira Aquí al final acá Si lo quieres ver así Con la perspectiva 3D Tú tienes esto Si lo quieres ver de esa forma ¿Ok? Entonces Agarras el cubo Y lo ves desde arriba ¿Qué observas? En el techo Que esto si ya es un cuadrado Que mide L por L Porque esto es L por L ¿Sí? Aquí tenemos L por L En el techo Tú tienes esa diagonal Y esta diagonal que está de aquí a aquí Sería la que se ve en el techito Y esa diagonal es la distancia que necesitamos aquí Es este valor que no tenemos La longitud de esa diagonal ¿Cuál sería? La diagonal de un cuadrado Recuerdas en videos Todos los ejercicios que hemos hecho Donde la diagonal de un cuadrado es El lado del cuadrado multiplicado por raíz de 2 L raíz de 2 Por Pitágoras Y esto mide L Esto mide L Despejando queda esto Y en los videos conceptuales lo hemos hecho Quiere decir que esa longitud Esa distancia es L raíz de 2 Ah Pues entonces el área de ese plano diagonal El área superficial sería L que es la altura Por esta distancia que es L raíz de 2 Repito que esta diagonal Es esta diagonal que está aquí Vamos a ponerla aquí así Que eso es L raíz de 2 ¿De acuerdo? Entonces Si multiplicas esas dos cantidades Ya tienes directamente ¿Cuál sería el área de ese plano? L por L Eso es L al cuadrado Por raíz de 2 unidades Quiere decir que el área superficial Lo puedes representar así O como está en la alternativa Raíz de 2 Por el lado al cuadrado Si tú sabes cuánto es el lado del cubo Eleva eso al cuadrado Y lo multiplicas por raíz de 2 Y tienes siempre el plano de la diagonal Esto es ley No importa cuánto valga L No importa el lado del cubo Si quieres el área Siempre agarras el lado Cuánto mide Lo elevas al cuadrado Y lo multiplicas por raíz de 2 Y eso te va a dar El área de esa superficie ¿Queda claro? Pilas Pilas Con los planes de acción Que estableces en un principio Es un área Tú necesitas esto Y esto para calcular esa área Directamente Ya sabemos que la respuesta correcta Lo puedes representar así Como lo ves allí ¿De acuerdo? Chao La respuesta correcta Lo que te va a dar 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 Lo que te va a dar